¿Qué es la producción de café y banano? Sí, he notado varios cambios a través del cambio climático y del tiempo. Uno es la producción, que antes no molestaban mucho lo que eran las plagas. Ahora las plagas y lo que es el cambio climático ha afectado bastante a la producción. Como productora de café y banano me he enfrentado a muchos problemas en cuanto al cambio climático. Las afectaciones fueron los huracanes que hubieron, el Iota y el Eta. En base a esto nosotros como Tecnocer hemos trabajado un programa bajo una línea o enfoque en el cual nosotros visualizamos lo que son estos tipos de situaciones en cuanto a lo que son conservaciones de suelo, poniéndolas en práctica en campo. Nosotros asesoramos a los productores en diferentes tipos de prácticas como son acequias, curvas a nivel, terrazas, para lograr y buscar mitigar este tipo de daños que se presentan en cuanto a los problemas por altas precipitaciones o lluvias en la zona o cuando se nos presentan sequías en algún momento. Es bonito porque tenemos experiencia. Asumimos experiencia del que sabe más. Entonces como nos reunimos, el que sabe más comparte la experiencia, comparte esa experiencia de su finca. Ya que cómo le estoy yendo, qué enfermedad tiene. Entonces eso a nosotros nos ha ayudado un montón. El conocimiento nos ha ayudado. Por lo menos antes nosotros sembrábamos a como nos enseñaron nuestros antepasados. Ya por medio del conocimiento que ellos nos han brindado, a través de las asistencias técnicas, aprendimos a cómo sembrar el banano, cómo desinfectarlo. Todas esas prácticas las hemos estado utilizando y hemos visto muy buenos resultados. Sí, ha cambiado la producción, sí, gracias a estas prácticas que nos han enseñado. Porque las prácticas agrícolas que nos han enseñado son muy buenas, pues. Como les decía, cómo aplicar los insecticidas, todo eso. Ellos nos han enseñado eso. Cómo hacer una barrera viva, una barrera muerta. Todo eso nos han enseñado. Ir conservando lo que es la tierra, pues. Reservaciones de Tierra. A mí me motiva levantarme todos los días, darle un futuro mejor a mi hijo, implementando las prácticas que a través del proyecto hemos aprendido para mejorar mi producción y mejorar organizativamente. Son tantas cosas que nos ha servido TecnoServia a nosotros que estamos tan agradecidos. TecnoServia a nuestro canal.